¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...a la espalda del Alvin, que a la hora que recibe Martínez y se le alarga la recepción, permite que el Alvin se haga y enmiende el terreno perdido. ¡Qué gran jugada del Alvin de este es de Navarrete! ¡Ya sale! ¡Mira! ¡2-0! ¡2-0! ¡Era de Navarrete! ¡Eso Navarrete llega! ...a la espalda del Alvin de este es el gol. ¡Aquí sí me parece que va el arquero! ¡Felicidad en avance a los paraguayos! ¡Porque América! ¡América está en avance! ¡Muchas felicidades! ...a la espalda del Alvin Pipino. ¡Otro Pipino! Pipino ya agarró confianza. En el rebote llegó el ruso. Se va a acabar la primera parte en 30 segundos. ...pero ahora hay libertad el que trata de aprovechar el contragolpe. Davino, 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 Davino. ¡Se fue Davino, se fue Davino, se fue Davino! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Ese gol es tremendo! ¡Ese gol es tremendo! Davino no alcanza a controlar. ...y viene la jugada y me parece que es López el que va a encarar allá a la burra de la América. Y hace el tercero otro gran gol, ¿sabes? ...a el tercero otro gran gol. Nadie quiere jugar más, pero ahora hay jugador. ¡Oh, ahora sí hay jugador! Davarrete necesitar un esfuerzo. Solamente van tres al ataque. ...es increíble. No, 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 pero es increíble. El centro va corto, no hay nadie en el primer palo y la verdad es que sale a destiempo totalmente Navarrete y le vuelven a hacer el gol. Este central nuevamente le hace gol, Benito, Benito. ¡Mira nada más! Llega, no lo ves. ¡Mira en qué sector le remata! Parece que tenía ventaja, Claudio Maldonado, se había tapado. Y aquí viene otra vez el santo. ¡Pedrinho! ¡DISPARO! ¡Gol! ¡Gol de santo! ¡Esto está uno con uno! Finalmente Conal. En una jugada, en donde viene un disparo directo. Nueva intención de hacer jugada. El balón le queda. Conal define por abajo. El partido está uno con uno. Tiene Clevel para cobrar la falta. Ahí la tiene. No hay duda, es falta. Dos a la barrera. Coloca Navarrete. Dos, cuatro, seis. Para buscar el remate. La América se defiende con todos. Todos los vecinos atrás del ruso hace una seña. Hay un hombre libre atrás, que es Pedrinho. Ahí lo van a marcar. Allá va Pipino a pegársele. Más atrás la barrera. Ahí viene a Luis Pérez, que va a colocarse a la barrera. El servicio es... El segundo. El segundo, Rodrigo Souto. Dentro del área chica. En un remate de cabeza. En América está perdiendo gol con el Saúl. Se va a acabar el partido. Se acabó. El Santos de Brasil avanza. En el final es de la Copa Libertadores. En América le vende muy cara la de Rosa. No hay ninguna duda. Y bueno, el jugador del partido, claro. El hombre que hace el gol, que da la calidad. Pero el Pachuca funciona mejor, porque se mueve mejor en el gol. Que hay menos separación entre sus líneas. Agrupa más a su gente. Y eso le permite imponer su plono. La menor de todo el pongo. ¡Casso lo tuvo! Y el hombre que no se ha fallado. El hombre que ha terminado. Cajaña, Santiago Fernández, Milo, que parece que ya... ...tú a la cancha. ¿Qué han hecho sus jugadores a nuestro Pachuca? ¡Girón! ¡Gosho! 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 Saca postura. Marvis. Buen esfuerzo, que mete. Y viene Marvis. Y sigue Marvis. Y correa, sigue, todo a Mamián. Y eso es la especialidad de la caza. Y engancha, Ojo, que engancha. Viene y sigue, sigue. Engancha, mete, se va. ¡Garón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!